Sejam bienvenidos ahora Como que si fueran las Skywars de Minebox Con cortes, pero sin números O sea, esto va a ser mientras esté baneado No va a ser una serie ni nada, bueno, puede ser una serie Pero veremos, veremos Así que espero que les guste muchísimo Y nos vemos ayer Vete con Dios Se fue Viene el otro, viene el otro Viene el otro Viene el otro No viene Está arriba, está arriba A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Muy probable, muy probable Oh, se va ahí Diablo, no me tumbe ¿Pero él no tiene el maduro? Vete con Dios Hay aquellos mequillos cuando pasan esa vaina Mira esta tipa como hace el diablo El diablo ¿Cómo hace el puente así? Se cayó Tiene speed Coño, es que el maldito lag no me deja jugar Y no se la comió el maldito Mierda Mierda Lo dejé a nada Baja Ahí está Mierda El diablo Mírame Saludos Hablamos Ahí pone WTF Como que yo soy hacker Que yo sé Black Yo te digo Es que Los pingers Yo no entiendo Por qué aquí el ping Es como tan exagerado Mira, coño Che para allá Se cayó No me vas a matar con el ping, ¿no? El ping no te va a dejar Porque es que no es verdad Que tú me vas a vivir Empujando la vida entera A mí Me toca a mí también Pero muere este coño Mierda Se cayó también Vamos a hacer esto Porque no queremos perder Un regalo de vida Cayendo Te fuiste con Dios Llega Te fuiste con Dios GG Ándale, pobre Diablo Maté 5 en esta partida Ahora sí me está gustando la zona Y te fuiste Él me va a tumbar Él me va a tumbar No, 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 no Eso es lo que yo no quería Que me tumbe Por Kiki tumban Brinca Me puso veneno Buena jugada Pero No te funcionó tan bien Me la juego Con Dios Estamos con Dios Coño Cáete Ahí No va a venir Se cayó No va a venir No va a venir No va a ir No va a venir O sea, de verdad Mira, tú intentas de clicar Mucho Así Tú ves Hay clics que no se registran O sea, what What the fuck No se registran Bájate De mi nube Para interrumpirme la movie Sí, no, niño El diablo Te estoy diciendo Que los hits no se registran Pero hay uno atrás Hay uno atrás ¿Y qué? Hay uno atrás ¿Está esperando que terminemos de pelear? Qué hijo de perra Uy, me llevan Saludos Saludos Salagueado Viene al otro Viene, no me mata 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 Vámonos 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 allá Batman Se está regenerando Lo hace bien Batman, pero pues Vea GG GG Batman Eres duro Eres duro Te quiero Que lo que Hablamos Míralo ahí Ve Me manda para atrás Después me hace un combo Y adiós Así mismo como lo estoy haciendo yo Así, ve Así mismo Como le hago yo De pierda Mi loco Porque si no te matan No sé si es que funciona esto A ver si logramos tirar las pelas Ya Saludos patrón Bájate de ahí Bájate de ahí Coño Que siempre se encaraman Coño Pero que vaina Bájate de ahí Bájate de ahí Calagueado Subnormal Se murió GG 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 Se cayó Uy Se cayó El diable El diable Se le buguean los hits Mateo Ahí vengo yo a dañarlo Se murió Notch La semilla Una notch Una notch Es que el tigre malo Fue pepeando Pero una notch En serio Are you fucking kidding me Bájate de ahí Bájate de ahí Vamos Vamos smoking Eso es Tiene otro Y se fue con Dios Sí señor Se fue con Dios Vamos Marcel Llega el eje tigre Abre el copro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo speed Por eso Cormaker Hablamos Coño Tiene notch Ah no ¿Por qué me pega Con la mano? Ah pues un relajo Soy yo Vamos ya Permítame Nueva buggea Con tu maldito Bloquerío Pero bájate Coño Coño Lo tengo que hacer Dejate con la jodida De poner bloques Hasta San Quintín Ven Salta 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 A mí tú no me vas a tumbar. Tú no me vas a tumbar. Esa trampa no funciona, marito. Maravilla. ¡Noch otra vez con la Nooch! ¿Pero de dónde es que ellos sacan eso? Dios mío, la necesito. Diablo, lo maldita. Pero mira, mira. Es que él tiene Nooch. Hay que tumbarlo, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo. Vamos allá, coño. No va a ganar con esa maldita Nooch. Me tienes alto. Señor, lo voy a dejar aquí, Gigi. Gracias por ver este video. Perdónenme por las fallas que he hecho en Mindbox. Prontamente volveré con la serie. Espero que disfruten de los contenidos que vendrán. Tienen muchas cosas buenas e importantes. Así que nada, denle a like, subcanse. Nos vemos en el siguiente. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!